¿Verdad, vomito? Tomar leche, principalmente escremada, o tener una dieta rica en azúcares, ¿puede influir en el acné? ¿Verdad? Hoy en día se ha comprobado que esto tiene una relación, así es de que cuiden su dieta si quieren mejorar su acné. Las manchas de la cara, el paño, el melasma, ¿es secundario a enfermedades del hígado o del riñón? Esto es un mito. La causa principal es el sol, pero de ahí las cuestiones genéticas y hormonales, por eso es más frecuente en las mujeres. Si te realizas depilación con láser, ¿ya no te vuelve a salir bello nunca jamás? Falso. Eso es un mito. Si empiezas a tener problemas hormonales, ingieres anabólicos o tienes algún trastorno hormonal, puede volver a salir cabello. Es una depilación prolongada. ¿Usar protector solar es mejor que la protección física? Falso. La mejor protección solar es usar sombrero, sombrilla, pero necesitamos utilizar un protector solar porque se refleja en el piso la luz ultravioleta y nos puede lastimar. Aunque nadie quiere ir todo tapado, por eso insistimos en el uso de un protector solar y su reaplicación.